Gracias, un saludo para toda la audiencia querida de Sainz Peña. Bueno, somos constructora del Lacio, estamos acá visitando la provincia del Chaco y sobre todo la localidad de Sainz Peña para llevarle al ciudadano una posibilidad de tener su vivienda propia, una vivienda bien construida, no prefabricada, una vivienda industrializada con mucha tecnología, en una financiación, una corta o larga financiación, dependiendo del bolsillo del cliente, con una cuota fija en pesos que van desde los 2.000 pesos hasta los 6.000, 7.000 pesos, de acuerdo a la vivienda. Puede ser de uno, dos, tres dormitorios, tiene dos modelos para elegir, entre americano, minimalista, duplex, también trabajamos con duplex. Bueno, lo pueden hacer, llamar al número que figura en pantalla, mandar un WhatsApp, vamos a estar trabajando acá en la zona, la gente que ya estuvo pagando otro tipo de planes similares al nuestro, puede comunicarse también con nosotros a este número para ver qué solución le podamos dar, si podemos reconocer algunas cuotas, para que tengan la experiencia con nosotros de vivir una experiencia buena, nueva, con una empresa que cumple todas las normas, que pueden chequearlo a través de la página en www.constructoralacio.com.ar o a través de la fanpage de www.constructoralacio.com.ar Ahí van a poder chequear todo lo que es la información nuestra, en la página, ver la financiación. Y bueno, estamos con importantes bonificaciones acá en las zonas, diferentes PAC, así que bueno, decirle a la gente que se comunique, vamos a estar trabajando, vamos a hacer un trabajo semana a semana, sabemos con qué nos vamos a encontrar, así que estamos dispuestos a darle batalla a la gente que vino e hizo las cosas malas, así que bueno, estamos para ello. Eric, como para conocer un poco más su empresa, la constructora está en Córdoba y este sistema de financiación que ustedes proponen es un financiamiento propio, diríamos. Exactamente, es financiación propia, la constructora está en el parque industrial en Córdoba, en el mayor parque industrial que hay en Córdoba, ahí está la constructora, administración central es de Buenos Aires, originaria de Buenos Aires, y si vamos un poquito más allá del lacio constructora, viene desde, cruzando el charco, italiana, entonces, bueno, eso es lo que te puedo comentar sobre la empresa. El personal que va a instalar, o sea, ustedes van e instalan donde el cliente lo decide, ¿no es cierto? Exactamente, el lugar físico que el cliente quiera, nosotros vamos e instalamos la vivienda ahí, puede ser sobre una loza, arriba, a ver, de repente la madre tiene un techo libre arriba, o el padre, o el abuelo, quien sea, podemos construir arriba de esa loza, podemos construir en el terreno lindante, podemos construir en el patio, donde la gente quiera le podemos construir en el lugar que quiera el cliente. Tiempo de construcción, una vez que cerrado, diríamos, el trato, el negocio, ¿en qué tiempo el cliente que elige sus servicios puede disfrutar de su vivienda? 30 días, 30 días, con la llave de la casa, 30 días, en un día se construye la casa, pero siempre hay detalles para hacer, nosotros no tomamos ese tiempo, desde que el cliente compra, hasta que se hace la platea, hasta que se seca la platea, el fraguado de la misma, viene la cuadrilla, después viene la otra cuadrilla, más o menos calculando, dale 30 días para que el cliente pueda ya retomar la llave de su casa, y bueno, hacerle las pequeñas terminaciones que tiene que hacerle el cliente, y ya estar viviendo en su propia casa. Eric, muchísimas gracias, y bueno, buenos augurios, buenos negocios de nuestra provincia, obviamente, buenos servicios, esperamos para los quienes elijan trabajar con ustedes. Estamos para ello, gracias por la buena vibra, por la buena onda, y vamos a trabajar, nosotros, yo siempre digo que las palabras se les lleva el viento, entonces vamos a demostrar, yo creo que demostrando la gente va a creer en nosotros, y confiar un poco más en el cordobés, que está, venía allí a Córdoba, dicen, no, vienen a hacer algo malo, y en realidad no, somos todos iguales, así que le mando un fuerte abrazo a toda la audiencia.